El río Aguapeí El río Aguapeí, un símbolo destacado del esplendor de nuestros ríos. Donde coexiste la producción con la conservación de la naturaleza. Un paisaje protegido fluvial, donde la biodiversidad ancestral aún persiste. El río Aguapeí Una cinta de vida entre pastizales y malezales correntinos. Un espacio de encuentro entre distintos actores territoriales. Naturaleza y producción en territorio correntino. Un paisaje protegido, donde la biodiversidad ancestral aún persiste. Un paisaje protegido, donde la biodiversidad ancestral aún persiste. Un paisaje protegido, donde la biodiversidad ancestral aún persiste.